Buenas noches mi gente, buenas noches, bienvenidos a Peppa Pig, martes de Peppa Pig como lo vienen manejando, como lo vienen diciendo, como lo vienen deseando No mames Crimson, si está bien triste ese pedo chat del nombre de FIFA Ni un año llevo con la cuenta, con el canal del güero fifero, ya no se va a llamar FIFA el FIFA wey Yo sabía desde el principio, desde el principio yo sabía que tenía que ponerle el güero futbolero Para abarcar todo el mundo del fútbol y no solamente el FIFA Y me dijeron, no mames, pues ponele fifero wey, y sabía que había algo wey, algo me decía, no lo hagas cabrón Y lo terminé haciendo y mire, y mire, ahora el güero fifero va a valer verga porque ya no se va a llamar FIFA el FIFA Sabía que tenía que ser el güero futbolero, lo sabía, algo me decía, algo me decía Pero si crees que estás muteado, no estás muteado wey Hágale verga Está bueno tu speech y casi lloro, pero a la verga Oigan, una disculpa amigos Se me canto las venas Ahora, 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 ¿cómo se va a llamar wey o qué? Oiganme ¿El güero futbolero no se va a llamar? Órale, una disculpita, una disculpita amigos Verga chas ¿Quién no tiene ganas de jugar FIFA ahora menos? Ya quedé como un pendejo chas Señor, déjense de reír culeros, déjense de reír A mí se me interesa ahora cómo se va a llamar Pido disculpas públicas por no poner el botón del mute Pero yo pensé que le decían a alguien más porque dije, wey, pues Qué pendejo no lo puso, ¿no? Bien prendido, güero Y resulta que el pendejo era yo, wey Oh, ok, ok, ok No, o sea, nomás se metió ahí, pero no se mete a las carreras, güey Ajá, ajá ¿Qué cagó, güey? A la verga, ¿qué cagó? Ok, ya valió, güey Ok ¡Mierda! ¡Ah, está espacísimo! ¡Era, ten tuntún! Mira, mira, mira A ver, aguanta, aguanta las carnes Las carnitas, las carnívoras Te ayude, güey ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡La verga! ¡Sí, sí, sí! Ya saben qué van a quedar el último ¡No, madre! ¡No! ¡No, madre! ¡Quitate! ¡Chingada madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¿Te imitaste a Auron Delta? Mierda Si lo agarre Ah cabron Tienes que atorar las llantas A la Berta Que pedo Y adivinen quien ya llego Yo llegué A lo más alto Eres el primero Que anda de yo voy pacífico Yo voy pinche madre también Mierda wey Yo sé Huevo wey Que padre La huevo no me agarra la madre esa verde No no la agarres wey No la agarres No le dices a mi No que poca mierda Y me mamé No digo que la agarre No mamá ¿Qué pasó wey? No se hace mamón ¿Qué sentimientos encontrados mijo o qué? Uy ya pude chat Si pasa el deber No vale Ya valió No vale Y ahora Te pegaste donde le dije Ya pasó No puede ser wey No mames ¿Quién fue este culero que me pegó wey? Te pegaste Verga pinche mierda Ni aquí Ay tenía que ser el pendejo de tonto Tu madre No mames wey Qué pedo Esa mamada wey Ay cargón No empezaste perro Primero alcánzame papi Vea aquí siguen atorados No mames Ok ya sé Ya vi como ya vi como La verga que es esta mamá wey No te voy a decir que no 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 Oye no se acaba el coto eh Buena coto Si funcionan los DNS Esta me caga Esta de los topecitos Ay dios mío eh Ah si está muy culi Aparte que está súper angustito Sabes que es angusti Ah perdón 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 Uy pero llegué al checkpoint Dale 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 Falta dale Sin miedo Sin miedo Sin miedo Ay si wey Lo bueno que están todos legales Lo bueno que se hubieran pasado Finche no No me la pelas perro Pero yo sé que tú eres el maestro de la manipulación Te ayudé te ayudé Oye y que pedo No te p*** No me quiero caer como el wey de allá adelante Míndelo Oigan adelante es más complicado No es por nada eh Pero adelante es más complicado Espérate 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 No Ya, ya pasaste ya, güey. Si, güey. Ay, que fue lo que me... Ah, la verga me pasé. Tiene que echarle la culpa a alguien. De por qué vamos corriendo, güey. Ahí está, chat. ¡No, hostias, mamón, güey! Te pasaste de rata, güey. Ahí está, güey. ¡Mamachita! ¡Aperta! Te pasó algo, güey. ¡Venga, venga! ¡Ay, mamachita! ¡Ay, mamachita! ¡Mamachita! ¡No, qué pendejo! ¡No, no, no! ¿Están no me a regresar, eh? ¡Sí, mi chagua! Espérame, espérame, espérame. Espérame, güey. ¡No mames, que la digo! ¡No, no, no! ¡Me vuela, chat! Estás en la llanta, ¿verdad, pareja? ¡Sí, baila! ¡Sí, sí! ¡No mames! ¡Me mames! ¡Qué pido! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Eh, ahí en lo de la llanta te regresa bien lejos, güey! ¡Ah, no es cierto, no es cierto! ¡Vale, verga! ¡No, ya valió camote, güey! ¡No, me jodas, güey! ¡No, por qué, güey! ¡Tan cerca del check, güey! ¡Por aquí no puedo subir, güey! ¡Ya iba a llegar, banda! ¡Vale, verga! ¡Estaba tan cerca, güey! ¿Dónde regresó? ¡Sí, güey! ¡Ah, güey, güey, güey! ¡No te falta, güey! ¡No mames! ¡Qué pido, amigo, güey! ¡No sabía! ¡No alcanzo, no alcanzo al Tum Tum, eh! ¡No sabía! ¡El hijo de la verga de estar ahí en la pinche meta esperando! ¡Eh! ¡No mames! ¡No, no, no! ¡Es larguísima esa madre, güey! ¡Te lo pones! ¡No te caigas, güey! ¡Por mi madresota, pero es su día! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esta pata está bien cabrona! ¿Y al Tum Tum le diste dos vueltas a la misma llanta, güey? ¡Qué, güey, güey! ¡No te pasaste! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡A la verga! Espérate, ni me burlo que capaz que me pasa la vida una pendejada. ¡Yo por eso estoy calladita, güey! ¡Hasta que no la pase, güey! ¡Hasta que no la pase, güey! ¡Ah, no, no! ¡Sí! ¡A ver! ¿Para dónde, güey? ¡No! ¡Esta perro, eh! ¡Sí, pues te bajas, güey! ¡Está normal! ¡No entiendo qué hizo su tonto, güey! ¡Es que no miré! ¡Ah, la verga me mamé! ¡No miré la... ¡No, no, no! ¡No, no puede ser! ¡A la verga me mamé! ¡A la verga! ¡Esta madre de la rampita morada! ¡Ya terminó el cuervo! ¡Qué sorpresa! ¡De la rampita rosa! ¡No, no, no! ¡Con muchos huevos, patrón! ¡Con muchos huevos! ¡No, apérate, huevos! ¡Vas! ¡No, güero! ¡Te ayude! ¡Papi, estás estorbándome ahí! ¡Papi, estás estorbándome ahí! ¡No! ¡Ahí siento la rampita! ¿Cómo la pasan, güey? ¡Hue, si es con muchos huevos, tienes toda la razón! ¡Qué rampita es, güey! ¡Ah! ¡La que está aladeada, güey! ¡Después de la rampa! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Es por la parte... ¡No! ¡No agarré el cheque! ¡Ay, era así! ¡Así nomás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ves que a la verga! ¡Todavía hay otra! ¡No, güey! ¡No, espérate, güey! ¡Que todavía hay otro, güey! O sea, más adelante se ponen más cachondo, les digo, güey! ¡Sí, eh! ¡No, no, no! ¡Ves que a la verga, güey! ¡Ah! ¡Me mame, güey! ¡Me mame! ¡Me mame! ¡Me mame! ¡A la verga! ¡Soy una mamada! ¡Hola, padre, güey! ¡Eres el master, güey! ¡Papi! ¡Hola, mi amor! ¡Mira! ¡Ay, ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todo lo contrario! ¡No hay... ¡Súper cacha! ¡Venga! ¡Mira! ¡A la verga! ¡Todo lo contrario! ¡Jajajaja! ¡Se mamo, peor! ¡Uy, hay una... La última parte. Bueno, supongo que es la última parte... ¡No, mames! Está bien cabrona... Mira tienes una esperanza Tum Tum, esta última parte es la de que tiene como que los topes y esa nunca la pasa A menos que sea la excepción Uy es la excepción Tum Tum, ya te la pelaste Vete a la verga Frenando, 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 frenando Epa Es una experiencia compadre Esa, esa Epa, epa Nooo Es cierto Yo pensé que le dije que salga y dije Que bueno asesoramiento Jaja, la verdad Tum Tum no te vas a caer Me haces muchísimo ¿Como va del taba lejos de mi Tum Tum? A la madre A ver para mi Wey neta wey, que mal le hicieron al aliento a este wey Jaja 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 A no mames, ya pasaste las de atras wey A ver A ver, estuviste practicando o que Ya me atore Ya me atore No, no wey No, no, no es que me atore wey No, no, no es que me atore wey 10 minutos sin chocar 10 minutos sin chocar Bendito dios wey Papi, te llevas parado 10 minutos o que? Ven Cuando uno es limpio hermano hasta el juego lo reconoce wey Jaja Ya se pasa de chingar Me he dejado hacer paz wey Aaaaaaah Aaaaaaah Uy, 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 uy Tengo que ser mi pedo de ir Derecho ¿Qué pasó? Sí Eso verga Échale, échale ¿Cuánto me falta esta? Te falta un chingo wey Si, le falta un chingo Y carrero tal Mira, si no me ves tum tum te falta mucho Noo, chinga tu madre Aaaaaah Ay wey, no te puede decir derecho porque está bien movidita esa, güey. La segunda parte está ligeramente entida. ¡No mames! ¿Quién hizo esta madre, güey? Se pasó de verga. ¡Algo piche de sentido, güey! O sea, no está fea, pero está difícil. Sí, sí, estúpido. ¡No mames! Igual dentro de... Pues ni tanto, ¿eh? Está fácil, loca, ¿eh? Pues mira, es un buen calentamiento, güey. ¡Ese, ese! Sí, he visto unas que sí están más hardcore. ¡Fall rights! Está difícil, pero está bien hecha, güey, la meta. Sí, verdad. Es como esos cabrones que te ponen... Tú sabes a dónde vas, güey. ¡Está un C! ¡Ya veo la meta, team! ¡Aguanta, güey! ¡Aguanta, aguanta! ¡No lo te piden! ¡No lo te piden! ¡Va! ¡Buenos, güey! ¡Ya quiero acabar un! Tienen que haber esperanza. ¿Cuántos somos? ¿Ocho? ¡Ocho, sí! ¡No mames! ¡No, güey! ¡Cuatro! Güey, la verdad es que... ¡Tumtum! Al final hay unos... De esos que te cambian la velocidad, güey. Yo me quería frenar y... Soy el que está por detrás... De cuervo y de delta. ¡Voy, el gane, güey! Porque es todo... ¡Usted conm SF. ¡No! ¡Gracias!